En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue, tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 Aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a tu Señor. Y que les arrebatarán al Esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Porque si lo hace, el nuevo se rompe y el viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque si lo hace, el vino nuevo revienta los odres y se derramará. Y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo, quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Hemos venido encontrándonos de una manera muy bendecida esta semana a través de la Eucaristía. El altar es el lugar del encuentro de los salvados y de los redimidos en Cristo Jesús. Vamos a mantener ya hoy, al cierre casi que de la semana, la reflexión y la misma línea que hemos venido trayendo, poniendo nuestra mirada en la primera lectura. El Evangelio tiene una riqueza tremenda. Pero quiero detenerme para que mantengamos como la uniformidad de nuestras reflexiones. Nuevamente hemos escuchado una parte de la carta que el apóstol Pablo escribe a la comunidad de Colosa, a los colosenses. Muy probablemente, esta comunidad estaba viviendo una confusión en cuanto a la predicación del nombre de Cristo. Muy probablemente, los colosenses estaban viendo a Jesús simplemente como una figura humana. Alguien que hizo obras, prodigios, milagros y que revolucionó de alguna manera a sus contemporáneos, pero que lo siguieron mirando como hombre, un hombre distinto a los demás. Pero se quedaron en una mirada meramente natural, la naturaleza humana de Jesús. Y por eso, este himno que hemos escuchado en la primera lectura, es uno de los llamados himnos cristológicos, donde el apóstol Pablo defiende la naturaleza divina del Hijo Eterno de Dios. Todo fue creado por él y para él. Pablo quiere mostrar a sus seguidores, a la comunidad, Pablo le quiere sembrar a los creyentes la fe en el Cristo glorioso. No se trata de predicar simplemente al Jesús histórico, que en esa idea nos quedamos muchos. El Jesús de la historia, el Jesús meramente humano, el Jesús que pasó por, que se vino a la tierra, promulgó un estilo de vida, y que atraído por unos signos e incluso por unos milagros, apasionó a que muchos lo siguieran, sin dar el paso y sin afirmar que Jesucristo es el Hijo Eterno, el Mesías esperado, el único mediador entre Dios y los hombres. Fíjense las líneas tan bellas, que el apóstol Pablo empieza a mostrar a la comunidad de Colosa. Miren qué hermoso y qué profundo es esto. Cristo es imagen del Dios invisible. El Antiguo Testamento no nos mostró a Dios, sino a través de los fenómenos de la naturaleza, el rayo, el trueno, la lluvia, el relámpago. Y sin embargo, Cristo, siendo Dios mismo, es el rostro visible de Aquel al que no habíamos podido ver. No en vano el mismo Cristo lo dirá, el que me ve a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Es hermoso nosotros poder entender la divinidad. Es hermoso nosotros poder dar un paso a un Cristo vencedor del pecado y de la muerte, al Cristo glorioso, triunfador sobre todo el mal que agobia la condición humana. Y a renglón seguido va a decir el apóstol Pablo, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, potestades. Todo fue creado por él y para él. Miren, estamos iniciando el mes de septiembre, pero este año va a desembocar en una solemnidad muy bella, que la liturgia de la iglesia la ha llamado la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, para indicar que Cristo, el Hijo de Dios, Redentor de la humanidad, es la plenitud y hacia él concluye toda la historia. El tiempo ha sido santificado en Cristo, porque Cristo vino en el tiempo y el tiempo fue ensalzado por la resurrección del Hijo eterno de Dios, principio y fin, alfa y omega de todo lo creado. No podemos confundirnos en la fe, no podemos quedarnos simplemente admirando e incluso siguiendo al mero Jesús histórico. En la historia él se encarnó, pero la historia fue redimida y fue levantada hacia la resurrección, hacia la purificación y llegará un tiempo, así nos lo enseña la escatología de la iglesia, en que será restaurado todo en Cristo y todos seremos solamente en la medida en que él nos haga sus redimidos, sus salvados a precio de sangre. Volvamos nuestra mirada a Cristo, no solamente el que multiplicó panes, el que calmó el hambre o el que caminó sobre las aguas. Volvamos a Cristo, el que ha vencido la muerte, el que se ha levantado mostrándonos camino de cielo, porque el cielo es nuestra meta. La santidad será el estado definitivo en el cual Dios desea que nosotros vivamos eternamente. Así sea. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La Virgen los cuide. Feliz jornada para usted. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, a traernos la paz.